América TV y Te Veo te regalan la mochila para el regreso a clases. El martes 12 de agosto, de 3 a 10 de la noche, en las instalaciones del canal 1301 del Northwest y la 107 Avenida en Hialeah Gardens. Mil mochilas llenas de artículos escolares y muchas sorpresas para disfrutar tu regreso a clases. Ven por la tuya y estrénala el primer día de clases. Juntos, mejor. ¡Gracias!